Bienvenidos al curso de redacción científica y académica. Básicamente el curso va a abordar temas muy importantes en la redacción de un artículo científico enfocado en la ingeniería. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de redactar el artículo científico de investigación bajo los estilos y normas IEEE, ISO 690, APA y Vancouver. Inmerso en el artículo de investigación de acuerdo a la estructura INRI. Sobre los temas que se abordarán en el presente curso, se encuentran las pautas para redacción de un artículo científico con el formato INRI. La introducción, qué se estudió, materiales y métodos, cómo y con qué se hizo, los resultados, qué se encontró y la discusión, qué significan estos resultados. También obtendrán los conocimientos sobre las bases de datos bibliográficas, cómo son Scopus y Web of Science. También estudiaremos el uso de los gestores bibliográficos, como Mendeley, Isotero y otros. Los estilos y normas de redacción, cómo son las normas ISO 690, numérico y el estilo IEEE exclusivamente solo para ingeniería. Además de identificar revistas de especialidad para enviar el manuscrito final, como ISO, IEEE, ingeniería y contaminación ambiental. Le mostramos el sistema de evaluación, donde la evaluación de entrada, que va a ser en la semana número uno, que es un requisito. Tenemos el producto académico número uno en la semana dos, con el 20% para la actividad. Luego, en la semana número cuatro, van a realizar el producto académico número dos, que es la evaluación parcial, con un puntaje de el 20%. Y ya en la semana número seis, van a realizar el consolidado número dos, que es el producto académico número tres, con un 20%. Y ya en la semana ocho y final, realizarán la evaluación final, con un valor del 40% de los puntajes. Bueno, le traemos la propuesta de tres preguntas motivadoras para el estudio de la redacción científica y académica. Como por ejemplo, la primera, ¿sabías cuál es la importancia de publicar los trabajos de investigación? ¿Sabías que en el ámbito académico es tan importante investigar como dar a conocer los resultados obtenidos? ¿Sabías que es importante obtener el título profesional en la Universidad Continental presentando un artículo científico a una revista indexada?